...el municipio, que bajo esta circunstancia nosotros creemos de que esta contribución especial que la contempla el propio Código Municipal a través de alguna reforma reciente básicamente no viola de ninguna manera la propia Constitución de la República en su artículo 31, fracción cuarta, relativa a proporcionalidad de equidad. ¿A quién le compete en los casos que ha sido la sentencia en contra de la autoridad reintegrar el costo de... Bueno, mira, hay que recordar que las leyes de ingresos, aquí lo que se genera en el Cabildo es un anteproyecto de ley de ingresos este anteproyecto se remite al Congreso del Estado, el Congreso del Estado una vez que la aprueba y manda su publicación al periódico oficial del Estado de Chihuahua, es cuando ya cumple el carácter de ley aquí básicamente la autoridad responsable fue señalada al Congreso del Estado de Chihuahua y como autoridad, en este caso ordenadora del municipio de Juárez ¿Por qué? Porque nosotros somos los que cobramos, bueno, no cobramos el impuesto pero se nos entró a nosotros vía convenios de coordinación fiscal que existen con el Gobierno del Estado de Chihuahua y básicamente se le hizo un requerimiento al señor Ricardo de Rentas al licenciado Enrique Villarreal Macías para que se haga la evolución el licenciado Villarreal determinó que efectivamente ellos cobran esta contribución especial sin embargo que vía estos convenios que yo les comento se remite al municipio razón por la cual a nosotros se nos está haciendo el requerimiento porque efectivamente este convenio, con este convenio mes a mes se entregan las cantidades que se recaudan al municipio y el municipio es quien al último disfruta pues estos recursos para invertirlos en nombre Entonces el municipio... Sí, de hecho incluso tenemos algunas notificaciones del juez distrito pero bueno, no hay que asustarnos, no hay que... porque hoy en algún medio aparece una nota un poco sensacionalista y qué bueno que estemos con estas notas sino notas malas que anteriormente alteraban la vida de los ciudadanos dicen, si el señor presidente municipal no cumple va a ser destituido a su encargo pues básicamente son...